Ya que hablamos de Perú y todo eso, seguro que están muy enterados de los realities, esto es guerra y combate, ¿qué piensas sobre ese tipo de realities? ¿Tú crees que hay un tipo que están explotando los fisiculturistas, las chicas sexys, dicen por ahí televisión basura, ¿qué piensan ustedes? Yo quiero empezar, mira, por un lado yo creo que voy a irme por el lado positivo, siempre, y de alguna manera este tipo de programas están promoviendo el deporte, y qué bacán de que vayan a un grupo de gente, los jóvenes, los niños que ven la televisión peruana, de alguna manera sean influenciados por el deporte, o sea, mal que bien, la vanidad que ha sido tan satanizada, de alguna manera te lleva a cuidarte, y el cuidarte implica hacer dieta, que es comer sano, en otras palabras, y hacer deporte, o sea que en el fondo, en el fondo, yo no sigo el programa, no soy al tanto, pero si me lo cuentas así.